¡Mamá! ¿Papá es de otro planeta? ¡Despeguemos! ¡Oh! ¿Quién te ha dicho eso? Los niños del cole. ¡Oh! Bueno, es posible. ¡Feliz cumpleaños, cariño! Para Steven List, la vida era una gran sorpresa. ¿Una tienda? Yo la llamo el gran domo nocturno cubierto. ¿Y vais a regalarme una Kodak Instamatic 500? ¿Por qué no? ¿Y vos traídos? Padre, tuve un momento de inspiración. Después de otra. ¡Mamá! No vamos a dejarla aquí, ¿verdad? No, solo estará aquí una temporada. Tiene que hacerle unas pruebas. Su futuro era incierto. ¡Se el juro por Dios! ¡Por favor, mamá! ¿Qué ocurre? Nada. Y solo había algo claro. Necesitaba un buen consejo para solucionar las cosas. ¿Tío Danny? ¿Tío Arthur? ¡Steven! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Así que te has fugado? ¿Mmm? Solo hasta que... ¿Hasta qué? Hasta que te pongas mejor. Esto es para ti. Guarda cosas importantes que no quieres que desaparezcan. El tío Danny dice que no usemos el teléfono mucho tiempo. Los conspiradores nos localizarán. ¡Dos hombres con abrigos iriseslos vienen pisando los talones! ¡Es un ridículo! Ya sabes que las caracolas guardan el sonido del océano. Pues creo que las pelotas guardan el sonido de los niños que juegan con ellas. Steven, ¿tienes otro nombre? ¿Tú no llevas gafas? Se ha disfrazado. Es una medida de precaución. No te preocupes. El nombre de Steven es demasiado común. Pues se lo cambiaremos. Franz. Sí, Franz. Franz... ¡Listo! Habrá que tener cuidado contigo. Se llama Steven. Llámeme Franz o no me llame nada. Pero... ¿No sabe lo que dice mis hermanos? ¿Le han dado la cabeza de paja? Puede que tenga razón. Ahora es él el que te necesita. No es verdad. Sí lo es. Algunas veces encontramos héroes en los lugares más inesperados. La gente se encuentra atrapada en su propia historia hasta que alguien les muestra una salida. ¡Dios mío! Se ha convertido en uno de ellos. Y a veces encontramos el camino de vuelta a casa. Andy McDowell. John Turturro. Michael Richards. Intenta mirar un poco más a tu padre. No es fácil ser de otro planeta. En una película dirigida por Diane Keaton. Debería llevarme una roca a Venus. Quizá allí encuentre algo de vida inteligente. Pues llévate mucha comida. ¿Qué? Es cierto. Es un viaje muy largo. Héroes a la fuerza.